Ya no siento nada, yo quiero volver A poder confiar, a poderte querer, mujer Ya no siento nada, yo quiero volver Al chico juicioso que quiere creer, my girl Disfruto la vida si esté preocupado Buenos sentimientos los dejé pa' un lado Ahora soy un desconfío que me han mirado Pa' tiempos de amor y yo estoy ocupado Estoy ocupado, luchando por lo que soñamos Pero sin ti nena a mi lado Todas las promesas que me diste se erectan como el lado Y yo pensando comer contigo cuando yo esté pegado Estoy ocupado Dime, dime, cómo volver atrás Dime, dime, qué es lo que va a pasar Ya nunca vuelve a pasar, nada se siente igual Dime, dime Dime, dime, qué es lo que soñamos Ya no encuentro sentimiento Mejor invento Lo violento No encuentro sentimiento Mejor invento Mejor invento Lo violento Dime, dime, cómo te olvido Ya no me fío Ya no me fío Mi cora está vido Dime, dime, cómo te olvido Ya no me fío Mi cora está vido